muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile ya os he comentado en el vídeo anterior que ha salido el evento de halloween pero con el evento de halloween ha venido el nuevo mapa king con un nuevo evento en el que podemos conseguir la mw 11 yellow fabric podemos seguir el amuleto de un skater de un no me mola mucho pero vale y esta skin de la m21 ebr static electricity y lo que hay que hacer es jugar una partida jugar cinco partidas en king jugar 10 partidas en king matar a cinco enemigos en king matar a 10 enemigos en king matar 30 enemigos en king y ganar cuatro partidas vamos a intentarlo vamos a ver qué tal el mapa yo el mapa ya lo conozco del modern warfare y bueno vamos a ver qué tal se nos da y bueno si os gusta el vídeo suscribiros os dejo en la descripción un sorteo de 880 de duty point por si todavía no estáis participando tenéis que pinchar en línea hacer un par de cositas yo lo explicaré en otro vídeo y nada os dejo con la partidita espero que os guste y si es así que le deis un like que compartáis y que os suscribáis para que pueda llegar a más personas vamos con la partida let's go bueno ya muchos sabéis que a mí los unos contra unos no me gustan nada y menos con él y menos con él con el emulador porque porque no me gusta con el emulador porque va como lag de vez en cuando pega lagacitos importantes vale y porque la gente juega como si fuera a quedar campeona del mundo que si yo me pongo igual pues estamos jodidos vale me gusta ir treiharder lo he escuchado ya si sale wav amigo estás muerto del tirón bueno no pasa nada no pasa nada tío la gente le gusta jugar ahí y apalancada acampando pues yo voy no pasa nada avis no pasa nada bro te comprendo ya te he visto crack gg gg bien jugado bien jugado loco creo que el enemigo ahora va a elegir el modo me va a elegir kilo no me va a elegir una voy a cambiar una cordite no sé qué tal está equipada la cordite no sé qué tal está la cordite voy a intentarlo si no cambiaría bueno vamos lio cremos que la y la y la y la invencibilidad bro y la invencibilidad tío no me gusta nada la cordite tío no me gusta nada la fucking cordite bro voy a cambiar la ms aunque realmente la que la que a mí me mola la que a mí me mola es la rush vamos 4-3 ahora mismo voy a cambiar la estrategia de ir porque no está las subfusiles tío que tengo que tengo preparados son una mierda tío bueno ahora ahora elijo yo no ahora elijo yo voy a jugar de nuevo con la m4 no tengo mucho pin tío pero me parece que se está comiendo demasiado tiro veis lo que os digo que se están comiendo muchos tiros tío no puede ser que la esté reventando no puede ser que lo esté reventando y encima tiene un personaje que se le escucha a la igua otra cosa es que está jugando agachado que puede ser que en nota ya os digo que está jugando que se crea que está jugando al campeonato del mundo y ya sabéis que a mí los uno contra uno me dan igual porque no dicen nada no dicen nada realmente como jugador puedes jugar acampado puedes jugar puedes jugar como os dé la gana a mí los uno contra uno no me dicen absolutamente nada ya os lo digo lo habré repetido cada vez que sale un mapa de estos de uno contra uno mil veces porque tranquilamente yo le tengo que pegar en nota siete balazos y en nota mi uno yo tengo que pegar en nota siete balazos y en nota mi uno y me ha reventado GG pues nada bro bien jugado vamos a hacer otra partidilla no ha estado nada mal ya os digo a mí no me gusta lo repito una vez que gano ¿vale? para que no digáis ¡ah loco! lo dices porque has perdido no no me gustan los unos contra unos no me gusta no me no me resulta interesante tener que estar en una esquina esperando a que salga jugando escondido debajo de una piedra no a mí me gusta jugar tryhardeando me gusta buscar a la persona me gusta ir a muerte loco así que esta es la partidita nada mal gente ¿qué hemos conseguido por ahí? ¿vale? hemos conseguido varias cositas vamos a vamos a verlo hemos creado 13-9 not bad y vamos a ver qué hemos conseguido por aquí en King con una simple partida hemos jugado una hemos jugado una hemos matado a 13 hemos ganado una pero hemos jugado una hemos matado a 5 veces y hemos matado 10 veces en una partidita hemos hecho ya casi la mitad del evento ¿vale? así que bueno lo único que hay que hacer es jugar más o menos yo diría que con 5 partidas con 5 partidas se puede conseguir el evento completo ¿vale? así que bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado sabéis lo que os digo siempre compartir darle a like suscribiros para que pueda llegar a más personas el canal y el contenido y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós i a a Gracias por ver el video.